¿Qué es la situación económica? La situación económica que está dando la Comisión Económica para América Latina, informes de última hora, realmente preocupan. Dice la CEPAL que la deuda de la República Dominicana, el nivel de endeudamiento de nuestro país con acreedores externos ya supera el 70%. Yo creo que eso es sumamente preocupante. Estamos entre los países de la región con un nivel de deuda más elevado. La situación no es para nada halagadora porque en el futuro cercano no se ve una posibilidad de mejoría. El planteamiento que está haciendo la CEPAL es razonable. Cuando la gente observa el concepto del 70% de la deuda, es que la deuda de los países se fundamentan en sus ingresos. Claro. Y como hemos tenido una caída de los ingresos, hemos disminuido nuestra riqueza con una caída de un Producto Interno Bruto en este año por el 6%. Entonces tenemos mayor nivel y hemos tomado dinero prestado. Entonces una especie como de desequilibrio porque tú tienes menos ingresos y más deuda. La CEPAL... Y eso te incrementa el porcentaje de la deuda. Por eso ha pasado prácticamente de un 50% que la teníamos hace unos meses a un 70% en pocos meses. Pero es por la caída de los ingresos. Dice la CEPAL que debido al deterioro de las cuentas fiscales, la deuda ha aumentado en la mayoría de los países. Pero que República Dominicana se encuentra entre los siete que muestran aumento por encima del promedio. Esa es la situación preocupante de nosotros que estamos mostrando aumento de la deuda por encima del promedio en sentido general de la región. Y yo creo que... Esto tiene mucho que ver también. Uno entiende la caída en las recaudaciones, el tema fiscal definitivamente. Algunos sectores fundamentales de la economía como es el turismo que están prácticamente ahora en el suelo. No están haciendo los aportes que tradicionalmente han hecho a las economías. Nos ha salvado un poquito el tema de las remesas que ha ido aumentando en lugar de disminuir porque nuestros compatriotas en Estados Unidos en medio de esta situación han estado recibiendo ayudas gubernamentales en Estados Unidos. Y eso les ha permitido aumentar sus niveles de envío de remesas hacia sus familiares en la República Dominicana. Y también se ha incrementado un flujo importante de inversión extranjera que ha permitido, porque hay que decir que en medio de la situación de la pandemia, se ha mantenido el flujo de inversión extranjera. Ese flujo de inversión extranjera es sumamente importante para tu poder ingresar divisas que satisfagan entonces las necesidades básicas de la demanda de bienes. Entonces, las remesas ya en este año han sobrepasado los 7 mil millones de dólares. Yo creo que ya las remesas han pasado a convertirse en el principal sostén de la economía. Eso es así. Y el endeudamiento tiene mucho que ver, Felipe, además del tema de la situación, el panorama económico que hay con el tema de la pandemia. Eso es definitivamente hay que admitirlo. Pero también nuestros gobiernos locales se han endeudado en muchas ocasiones de manera hasta innecesaria, aprovechando a veces la favorabilidad en el Congreso, teniendo un Congreso favorable, se han endeudado más de lo que realmente debían de endeudarse. Y eso también ha contribuido a esta situación que estamos viendo ahora. Yo creo que eso es relativo y te voy a decir la cosa. Tú tienes dos opciones como gobernante. Yo nunca he criticado la deuda. O tú financias el desarrollo. No, no. La deuda sí es para proyectos. Pero escúchame, ahí voy. De desarrollo también. O tú financias el desarrollo del país. Claro. O tú retrancas el país. Aquí lo importante es que los recursos que se tomen prestados estén dirigidos y que tengan por lo menos un retorno en su inversión. Que eso es lo importante. Y creo que lo hemos tenido. El hecho de que la República Dominicana haya tenido un crecimiento sostenido por encima de un 6% en los últimos 20 años, te indica a ti que la economía creció y hemos tenido un producto interno bruto de 86 mil millones de pesos, que es nuestra riqueza. Ahora, si se disminuyen los ingresos y tú tienes que refinanciar la economía, obviamente que tú vas a tener un incremento relativo de la deuda. Sí, pero lo que nos está diciendo la CEPAR es que ya llegó el momento de que seamos más cuidadosos con el tema del endeudamiento estero. Gracias.